Niñas, adolescentes, no sólo que están representados aquí, este momento, sino a todos los del país. Quiero pedirles disculpas por no poder, por mi estado de salud, tener dificultad para expresarme. Sin embargo, quiero el día de hoy elevar, elevar mi voz de protesta por el maltrato que sufrieron los niños que el día de hoy están sentados junto a nosotros en la presidencia de la República. Quiero, compañeros asambleístas, que ojalá en cada una de sus intervenciones expresen lo que los niños de este momento nos están contando. Niños, ustedes tienen derecho a ir a la universidad, tienen derecho a desarrollarse, tienen derecho a cumplir sus sueños y es nuestra obligación hacer que se cumplan sus derechos. Nunca más un primer mandatario puede maltratar de esa manera a los niños. Y les pido a ustedes que conversen con cada uno de los niños que están sentados a su lado y que les cuenten exactamente qué pasó. No sé si esto tenga repercusiones, si mañana se nos notifique algún examen o alguna cuestión, pero no voy a dejar de elevar mi voz de protesta. Había pensado iniciar con una frase mi intervención. Y esa frase dice así, No hay causa que merezca más allá alta prioridad que la protección y el desarrollo de niños de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y de hecho de la civilización humana. Eso es lo que tenemos que conscientemente analizar, no sólo por los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, por nuestra obligación desde la Asamblea Nacional de legislar y de fiscalizar. Me aprecio ya dos años y medio de ser el coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes de la Asamblea Nacional. Grupo parlamentario que tiene 54 compañeros asambleístas que son parte de este grupo, con los que hemos venido debatiendo y trabajando muchos temas. Yo entiendo a la señora Presidenta de la Comisión Ocasional que se centra en conversar y hablar sobre el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Texto fundamental. Pero ¿qué pasa con el Código Orgánico Integral Penal? ¿Qué pasa con la Ley de Educación Intercultural? ¿Qué pasa con el Código de la Democracia? ¿Qué pasa con la Ley de Participación Ciudadana? ¿Y qué pasa con el presupuesto que nos ha llegado acá a la Asamblea Nacional? En la resolución se habla de que hay que garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Pero qué pasa con los recursos para que la política pública se haga efectiva y no quede en textos normativos y no quede en presupuestos que no se ejecutan? Ya vamos a analizar, niños, niñas y adolescentes, cuánto se ejecutó del presupuesto del Estado en este año. Nos dicen que no hay recursos. Lo único que les pido yo es que pongan ojo en eso. ¿Cuánto se ejecutó en este año? Pero además quiero decirles otra cosa y decirle al país, porque no hay que ser demagogos, hay que hablar con la verdad. Para este año va a existir reducción, no sólo en los programas. De 161 programas que tenía el presupuesto del año anterior, hoy se reducen a 17 programas, pero además el presupuesto también se reduce. Les invito, compañeros asambleístas, en este día que conmemoramos los 30 años, fiscalicemos, analicemos ese presupuesto con el detenimiento que tiene que hacerse, porque es la única manera que a estos jóvenes, a estos niños, les garanticemos sus derechos, tanto en política pública como en todo lo que tenemos que hacer. Quiero saludar, asimismo, la resolución adoptada por el Consejo Constructivo Nacional ampliado de niñas y niñas y adolescentes del Ecuador. Y nos están recordando un montón de cosas en las que nos hemos comprometido, tales como promover la convivencia basada en valores, garantizar el cuidado y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con respeto a la dignidad, a la integridad, garantizar el cuidado del medio ambiente, erradicar la violencia contra niñas, niños y adolescentes, y ahí quiero hacer un pare. Cuando conformamos la Comisión Ampetra, destapamos una realidad muy grave en el país, realidad que no se la ha resuelto todavía. Días atrás tuvimos la comparecencia en la Comisión de Justicia de la Presidenta del Consejo de la Judicatura y hablábamos sobre la especialidad y la especificidad. Y ahí quiero recalcar ese tema. Es una deuda que se tiene con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este país de garantizarles especialidad y especificidad para evitar la re-victimización. Y cuando hablamos de la reforma al Código Orgánico Integral Penal y hablamos del abuso sexual, y se propuso también analizar y debatir sobre la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, y los más de 7.500 casos. Y acogiendo una de las recomendaciones de la Convención de los Derechos del Niño, se planteó el tema del aborto por violación. Muchos de los asambleístas que están aquí no apoyaron esa propuesta. Y cada uno sabrá y tendrá las razones para eso. Pero tenemos que darle una salida a las niñas y a las adolescentes de este país. También hablamos de promover la participación. Aspiro yo y he planteado en la comisión, porque soy vicepresidente de la comisión ocasional para los temas del Código de la Niñez y los temas de niñez. Aspiro yo que la consultoría que nos está llegando sea un insumo y no pretendan no escuchar a los niños que están aquí. Que esto, esta resolución, se haga textos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y que los expertos nos ayuden con sus criterios para mejorar la redacción. Y que ese Código de la Niñez y la Adolescencia tenga un lenguaje adecuado para que todos los niños y niñas y adolescentes de este país puedan entenderlo y no necesiten un mapa o un diccionario para entender qué es lo que consta ahí. Hablamos de garantizar una alimentación sana. Recuerden que hace unos días aquí debatimos la ley de alimentación escolar. Ahí tenemos un gran reto, compañeros. garantizar la salud en general y la salud sexual y reproductiva. No debemos ruborizarnos. Los niños nos están pidiendo que hablemos de salud sexual y reproductiva. Nosotros somos los que ponemos paredes para poder debatir esos temas. Ellos nos están pidiendo en la resolución que lo hagamos. Ojalá dejemos de lado ciertos temas y en el Código, en la reforma del Código Orgánico de la Salud hagamos carne, hagamos real esta petición que nos están haciendo los niños y niñas y adolescentes del país. Garantizar la protección y el cuidado de los niños separados de los padres. Hay varias propuestas para reformar el capítulo que habla sobre adopciones. Tenemos una gran responsabilidad también garantizar los derechos a la recreación, los derechos a los niños en situación de movilidad. Y quiero decirles, niños, debemos cuidar el campo. Debemos impulsar la producción agrícola y agropecuaria. Pero no tienen por qué no ir a la universidad si ese es su derecho. Para finalizar, quiero hacer dos aportes a la resolución. Quiero, señora Presidenta, que se incluya un artículo particular en relación a la fiscalización y que nosotros nos comprometamos a que ese presupuesto y esa política pública que tiene que estar garantizada en recursos, conste, pero además que nosotros seamos los veedores, no cada año cuando llegue el presupuesto. Ojalá todos los días para que los derechos de niñas y niñas y adolescentes a la salud, a la educación se haga efectiva. Y la otra cuestión que también ampliemos, ampliemos el margen del código de la niñez y la adolescencia. No nos centremos solo en el código que es sumamente importante. Tenemos, como decía el código de la salud, la ley orgánica para la erradicación del castigo corporal y ahí tenemos un gran reto en esa corresponsabilidad que tiene el Estado, la sociedad y la familia. Todavía he ido yo a ciertos lugares, a ciertas provincias en donde nos dicen déjenos reprender a nuestros hijos. Hagamos un debate nacional sobre este tema. Y para finalizar, compañeros y compañeras, es importante incluir un artículo que más o menos diga de la siguiente manera. exhortar al gobierno nacional a fin de que en virtud de una política pública permanente asigne recursos que permitan al Estado garantizar todos los derechos de niñas, niñas y adolescentes, incluida la eliminación de la pobreza multidimensional en la primera infancia, en la malnutrición infantil en general, teniendo en cuenta además el género y su situación de vulnerabilidad y garantizar políticas claras de masificación del deporte y otros. Compañeros y compañeras, quiero agradecer a los niños que están en el día de hoy y nuevamente pedirles disculpas a nombre de todos, pese a que no ha sido nuestra responsabilidad, pedirles disculpas y decirles que me tomo la palabra de esta Asamblea Nacional y que las puertas aquí siempre van a estar abiertas. Eso vamos a garantizar nosotros. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Asambleísta Gabriela Cerda.